¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. ¡Vamos! Absolutamente ideal para jugar al fútbol. Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivo de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los cinco rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender. Jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Se pone en juego el balón! ¡Viva! 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 El juego hacia una posición en la banda. ¡Quieres subir el ritmo! ¡Llega la ocasión! ¡Qué paradón! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. ¡Quieres subir el pub! ¡Balón arriba! ¡Mete ese centro peligroso! ¡No! ¡No ha podido convertir! El remate no ha sido todo lo limpio que podía ser. Me parece a mí que buscaba más la potencia. Javier Ruiz. Busca una buena jugada. El Nápoles parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacios. Se reanuda el juego sacando de banda. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Juega hacia la banda. ¡Posición correcta! ¡Posición correcta! Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. ¡Kirikes! Recibe el balón en una buena posición. ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Golpea el estético hacia el área! ¡Quiso pasársela! ¡Pero no logró conectar con su compañero! ¡Y Anqueti! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Balón templado! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! Dentro colgado. La manda al quinto pino. Mario Ruiz. El Nápoles trata de crear juego. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? ¡Buena jugada! Fielinski abre el campo. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Puede buscar a un compañero dentro del área. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Fielinski. Fabián Ruiz. Mario Ruiz. Fielinski. Busca una buena jugada. Mario Ruiz. Fielinski. Y eso va a parar justo al medio. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Buen trabajo defensivo. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Será interesante ver una cosa. Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos. Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que los dos buscan la victoria. Se hace con ella. Juan. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Mario Ruiz. Menudo portento físico está hecho. Una defensa de lo más cerrín. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. Abre el juego a las bandas. Mario Ruiz. Ahora puede buscar el disparo. Se ha ido por poco. Se ha ido por muy poquito. Es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estarse al distenso. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Y además, el Nápoles vuelve atrás. Se metió en un callejón sin salida. Desde ahí pueden llegar arriba. Bolitano. Aquí va un centro. El envío no ha sido para enmarcar. La toca en corto. Aparece para alejar el peligro. Quiere subir el ritmo. Se trastabilla. El Nápoles se está empleando en defensa ya desde la línea ofensiva. Sí, si tus jugadores tienen buena forma física, puede funcionar muy bien. Y es que cuanto más arriba robes la pelota, mejores van a ser las ocasiones, lógicamente. Tan pronto como alguien falle, están todos al quite. El único problema es tener el físico para ellos. Si no lo tienes, es más complicado. Y hay jugadores que dicen permanentemente que es muy duro, sobre todo para entrenarlo este sistema. La pelota encuentra bien a su destinatario. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Y lo acaba de amonestar por fingir. El árbitro lo ha visto perfectamente y creo que la repetición va a mostrar que la decisión es acertada. Quiriques. Busca una buena jugada. Escalante. Pasó la línea. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Escalante. Bianchetti. Balón en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Mario Ruiz. Eso es saque lateral. Fabián Ruiz. Esa podría haber sido su última ocasión. Pase a la banda izquierda. Y le vuelve el balón al centro. El árbitro pita. Supongo que falta. Y le acaba de sacar tarjeta amarilla. El Nápoles cuenta con dos hombres amonestados. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla. El tiempo ya es un lujo que no se pueden permitir. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Se les acaba el tiempo, Carlos. Tienen que enviar la pelota arriba como sea. Polítano. Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. Si la pone bien, puede darle un vuelco al partido. Oportunidad de remate. ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Eso cierra el partido sin duda! ¡Qué se puede decir ante eso! ¡Qué se puede decir ante eso! Y aquí está el pitido final. ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los venideros defraudaron. No fueron capaces de materializar las ocasiones. ¿Qué te ha parecido el duelo? Bueno, al final ha estado mucho más relleno de lo que esperaba. Me llevo una grata sorpresa. Hemos visto un buen partido, que sobre el papel parecía ya decidido antes de empezar. Pero ha quedado mucho buen juego. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.